¡Vamos ya con Preguntas y Respuestas! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otra edición de Preguntas y Respuestas. Vosotros dejáis las preguntas en los comentarios con el hashtag AskYAM y yo las respondo. Es vuestro show favorito, es también mi show favorito y si quieres salir en el de la semana que viene, pues deja la tuya en el cajón de comentarios. Empezamos ya con las de esta semana. No voy a empezar con una pregunta propiamente dicha y sí con este comentario a raíz del cual se formó un debate bastante grande con el tema de Cristiano Ronaldo. Recordáis, yo dije que esto de la edad biológica me parecía una cristianada y para empezar a algunos os pareció mal y dijisteis que ya le estaba echando mierda porque se va del Real Madrid y nada más lejos de la realidad. Algunos como este me comentabais por si no sabía lo que es la edad biológica y evidentemente sé lo que es la edad biológica, pero en este caso es que creo que no tiene ni pies ni cabeza por más que lo diga Cristiano Ronaldo porque estaremos todos de acuerdo en que ya hay cosas que no las hace dentro del campo. Por ejemplo, ya no puede jugar 50 partidos por temporada a gran nivel, ya no puede regatear como hacía antes, ya no juega en banda y recorre 50 metros. Aún así sigue siendo el futbolista más decisivo del mundo y yo, pese a que tenga menos virtudes, yo no lo interpreto como un declive porque sigue siendo el número uno dentro del área y eso es lo que decide partidos en el fútbol, pero es evidente que el paso de la edad a Cristiano Ronaldo le ha ido mermando las facultades como le pasa a todo hijo de vecino. Evidentemente, él tiene una genética muy privilegiada y sobre todo, él se ha cuidado al 100% y está aplazando la llegada del señor tiempo, pero aún así ya el Cristiano de ahora no es el de hace 5 años y el Cristiano dentro de 2 o 3 pues no será el de ahora, pero ojo que aún así le da para ser el mejor por sus instintos de gol, por su capacidad para el remate, por su cabeceo, por su ambición, pero lo de la edad biológica sigo pensando que en este caso es una cristianada que se está demostrando que no se concuerda con la realidad porque ya no es el animal aquel que era cuando llegó al Madrid de 60 metros, el del United que regateaba a los 10 del equipo, casi volvía a regatearlos otra vez y luego marcaba, o sea, eso creo que es evidente y por eso creo que es una cristianada, pero yo sigo diciendo que es el número uno y no le quiero echar mierda ni mucho menos, hombre. Buena pregunta esta también porque se armó debate en todos los foros, aquí en los comentarios, en todos los lados y yo creo que el 99% de los entrenadores son gente inteligente y son gente que está por encima de estas cosas que pueden estar para debates periodísticos o para los aficionados, de hecho casi te diría que pueda tener hasta más recelos de llevar a alguien del Barça que alguien, si está uno del Barça empatado para ir con uno de la Real Sociedad por poner un ejemplo Sergi Roberto o Driozola en su momento, yo creo que tendría que apostar por el de la Real Sociedad para que no le digan llevas a este porque es del Barça, pasa un poco como cuando un entrenador entrena a su hijo yo me acuerdo hablar esto mucho con Jordi Cruyff, es una cuestión que al final tiene más presión y la persona que en teoría tendría ese trato de favor, al final tiene que demostrar el doble para que le den lo mismo así que si estás nervioso por eso, tranquilo, porque considero a Luis Enrique muchas cosas pero la primera un profesional y la segunda un tío inteligente me mola mucho también esta pregunta sobre la Serie A, ya veis que ahora estoy haciendo mucho contenido de la Juve porque me mola, porque es mi canal y porque creo que está la noticia y vamos a ver, porque sin duda Cristiano es un empujón mediático tremendo y yo a Cristiano lo tengo por uno de los grandes, grandes, grandes iconos de la historia del deporte el tema del fútbol, el fútbol está ya inventado y no puede venir nadie a revolucionarlo pero ojo que Cristiano puede darle a la Serie A un impacto mediático del que ahora carece yo lo comparo un poco con Tiger Woods, Tiger Woods revolucionó la industria del golf hizo que los aficionados fueran, hizo que las marcas fueran, hizo que la televisión fuera y no solo dominó un deporte sino que lo transformó es un poco parecido a lo que hizo Valentino Rossi en las motos no solo dominar el deporte sino cambiar la industria de su deporte Cristiano seguramente todavía este tiempo de cambiar la industria de la Serie A tal y como la conocemos ahora, porque es una liga mediáticamente marginada que yo creo que en los últimos años sí que ha ido subiendo el nivel la Juventus la maneja con puño de hierro pero ve un Inter alcista, ve un Nápoles alcista aunque quizás Ancelotti no sea el indicado para el día a día y sin más para una competición como la Champions o la Europa League la Roma ya hemos visto de lo que fue capaz en la Champions además con Monchi de director deportivo seguro que va a tener un programa sostenible y seguramente Cristiano si puede estirar su carrera 2-3 añitos a muy buen nivel que creo que lo puede hacer, va a poner a la Serie A en otro plano mediático porque eso también debería atraer más estrellas y creo que puede tener esa catarsis sobre el producto de la liga italiana sí, sí que lo pienso mira, me encanta que me hagas esta pregunta de las salidas del Madrid porque yo es que aquí voy a negar la mayor y tendemos a culpar al club quizás porque nos bombardean mucho desde los medios de comunicación pero lo primero es que las salidas siempre son muy jodidas y lo segundo, la salida por ejemplo de Casillas es que no fue una salida, fue que ya no daba el nivel y el Real Madrid le empuja a salir fuera o sea, ya es un poco que la relación está viciada por las dos partes las dos partes hacen cosas mal Casillas se va cuando acaba la temporada en una temporada que el Madrid no gana nada y así es muy difícil dar una salida digna digamos, más allá de que encima como en el caso de Cristiano se van a seguir compitiendo al máximo nivel no es lo mismo hacer un homenaje a uno que se marcha a Qatar, a China o a Estados Unidos que a uno que todavía se siente vigente como Cristiano como para no sentirse y que se va a un rival tuyo más allá de que la relación esté deteriorada es mucho más difícil de encuadrar y luego lo de que trata mal a sus estrellas pues mira, oye, Raúl está trabajando en el club Zidane está trabajando en el club Guti está trabajando en el club Álvaro Arbeloa también o sea, yo creo, Xavi Alonso yo creo que es más mito que realidad el tema es que hay una cosa que son las circunstancias y las circunstancias han sido malas Iker Casillas acaba mal acaba mal deportivamente pero si Iker Casillas el día después de la décima en el Bernabéu dice, después de haber fallado en el partido por cierto, dice me voy del Madrid se cae el estadio se cae el estadio hubiera tenido una despedida increíble como Xavi del Barça así que también hay un poco de las dos cosas y luego, por ejemplo, también hay que ser un poco más NBA yo creo o sea, Tony Parker, por ejemplo yo a Tony Parker lo pongo a nivel de leyenda de los San Antonio Spurs a nivel de Casillas en el Madrid pues ha acabado de rendir y lo han mandado los charlos Bobcats y aquí paz y después gloria así que yo creo que en eso nos sacan años de ventaja porque se puede sacar a una leyenda y sigue siendo una leyenda eso es lo que ha pasado con Raúl por ejemplo lo que pasará con Cristiano así que menos demagogia con eso menos creernos lo que nos cuentan y bueno tampoco os creéis lo que os digo yo pero darle una vuelta también a esta reflexión pues yo durante muchos años y ya cuando vino del Liverpool hubiera fichado a Luis Suárez porque bueno no voy a entrar en lo que me parece como persona y como deportista pero creo que como delantero centro a su máximo nivel ha sido el mejor del mundo por lo menos dos o tres años quizás ahora vamos a ver si no empieza un pequeño declive yo el año pasado ya en algunos partidos claves sobre todo le vi bastante desaparecido y creo que en ese sentido es una temporada muy definitoria para él pero a mí me parece a su máximo nivel el número uno del mundo muy buena pregunta yo siempre, siempre, siempre desde que estaba en el colegio casi me harta defender en los últimos años que la liga más competitiva es la liga española por más que la Premier League tenga mejor marketing sea un producto con un envoltorio mejor lo que pasa dentro del campo creo que no hay comparativa con la liga española y ahí están las pruebas de los equipos que han sido campeones no solo en la Champions Madrid y Barcelona sobre todo Madrid Atlético Madrid también ha jugado en la final sino que me voy a centrar en la Europa League ¿por qué me voy a centrar en la Europa League? porque es lo que mide la clase media de una temporada de una liga o sea ya hemos visto al Sevilla dominarla hemos visto al Atlético de Madrid dominarla hemos visto al Valencia ganar el Europa League al Español ir en la final al Atlético ir en la final así que yo creo que eso mide muy bien la salud de una liga y yo creo que porque es mejor es una cosa que se está reduciendo pero creo porque la liga española ha tenido mejores entrenadores tanto en los equipos top como en los equipos medios creo que tácticamente es un fútbol más avanzado es un fútbol más moderno es un fútbol que tiene muchos más recursos tácticos y eso es algo que en Inglaterra importando entrenadores están empezando a estrechar un poco creo que Conte hizo un trabajazo llevando sus aires del calcio con ese 3-5-2 creo que lo que está haciendo Pochettino es extraordinario Pep Guardiola también lo está haciendo muy bien con su estilo en el Manchester City Jurgen Klopp es un nuevo soplo de aire fresco creo que esos managers extranjeros bueno extranjeros no es despectivo es una realidad son extranjeros pero sobre todo que han bebido de otras escuelas que yo considero más ricas futbolísticamente que la inglesa como es la española como es la italiana como es la moderna alemana yo creo que le están dando un subidón competitivo la selección inglesa pues bueno ha competido bien en el mundial con sus armas y yo creo que la Premier tiene muchos millones creo que si los invierten bien deberían estrechar más el círculo porque pueden atraer más talento y sobre todo porque son programas ya que van desarrollándose bastante bien así que veremos lo que le dura el reinado que yo pienso que tiene la liga pero bueno la Premier es una gran liga y la Serie A como os decía antes está creciendo bueno son las tres grandes ligas y la Premier eso me encantaría que la liga se vendiera tan bien como la Premier League porque el producto creo que ha sido infinitamente mejor imposible esto hay que quitarnos lo de la cabeza porque lo que hemos visto de Cristiano es algo que no se va a volver a repetir en el tema de volumen de goles de ser tan decisivo de aparecer siempre de tener una carrera tal longeva esto lo extrapoló también a Messi han coincidido en la misma era pero bueno esto es como lo de Federer y como lo de Nadal igual aparece otro aparecerá aparecerá otro pero hay que pensar como que no futbolistas ahí salen uno cada 50 o 60 años así que no y para quien venga a sustituir a Cristiano Ronaldo en ningún caso hay que cargarle con esa posición con ese título porque aquí nadie va a venir a sustituir a Cristiano Ronaldo tienes que reconfigurar el equipo una persona va a aglutinar menos responsabilidad y menos goles porque llenar esos zapatos es completamente imposible y pasarán generaciones hasta que veamos algo así pues muy buena pregunta esta y no por supuesto que no yo no me considero con el don de la imparcialidad creo que nadie lo tiene creo que absolutamente nadie lo tiene y quien va de imparcial son los más peligrosos yo prefiero hablando de periodistas por ejemplo prefiero la gente que sé que es del Real Madrid que sé que es del Barcelona que sé que es del Atlético de Madrid antes que alguien que se supone equidistante que no es de ninguno esos son los peores porque se escudan en esa equidistancia para meterte las mismas filias y las mismas fobias pero solo con esa esta de sin bufanda etcétera etcétera por eso yo prefiero ir de frente en ese sentido mi opinión puede estar viciada pero como la de la otra persona pero creo que ya estamos en igualdad de condiciones porque tú ya sabes de qué pie cogeo y luego pues intento ser lo más profesional posible en el sentido de dar argumentos yo pienso que Cristiano es mejor que Messi pues porque ha ganado en más competiciones porque está siendo más decisivo durante más años porque ha ganado también con Portugal porque ha ganado en diferentes ligas en diferentes estilos de juego porque su reconversión ha sido más satisfactoria o sea yo creo que doy argumentos no me quedo en jamás vas a ver un futbolista como Messi si es Dios no sé qué para aquí y para allá eso me parece literatura intento dar argumentos como con Xavi con Modric también que probablemente están viciados porque yo soy del Madrid pues por supuesto pero esto nos pasa a todos los que seamos humanos insisto los que dicen que no les pasan mienten bueno chicos hasta aquí el show de esta semana con las preguntas y respuestas espero que os haya molado un montón que me dejéis más para la semana que viene para que pueda seguir haciendo este show que me encanta hacerlo es el que más me suelto es el que más os soltáis vosotros y nada Ask IAM si es la pena que me veías suscríbete a mi canal para poder participar en este show y también para tener las mejores noticias del Madrid del mundo del fútbol y ahora también mucho de la Juventus me criticáis a algunos decís pero esto era un canal del Madrid y si era un canal del Madrid sigue siendo un canal del Madrid pero la realidad es que para que pueda seguir haciendo vídeos del Madrid como me gusta necesito tener más volumen de visitas más volumen de todo para que esto a mí me compense hacerlo porque al final es un trabajo también que me encanta hacer pero bueno esa es la razón la estrategia tiene que ser así por eso y además lo repito si es que qué mejor sitio para informaros que mi canal qué mejor sitio para escuchar análisis que mi canal si es que ceñir no solo al Real Madrid sería limitarme demasiado bueno chicos gracias por estar ahí como siempre espero vuestras preguntitas y nos vemos la semana que viene adiós